En teoría Porque nosotros queremos empezar el reportaje con ya algo en el aire Ok, en teoría son 40 Ok, en teoría son 40 Ok, en teoría son 40 Ok, 3, 2, 1 Bueno, hábleme de los aviones Hay diferentes modalidades, tamaño, etc Hay diferentes, hay aviones eléctricos Hay aviones que son planeadores Que no tienen motores Hay aviones que son de 36 pulgadas El grande colorado que tiene hay un niño es de 85 pulgadas ¿Y el material? El material es el... ¿Qué? Este es el filo todo muy viejo Bueno chicas, ahora me toco un filo, un filo, un filo, un filo, un filo, un filo Ay mi madre como yo he estrellado este avión, de seguro me lo cobran, es más, aquí yo dejo la evidencia, el control, chévere, no fui yo Exacto Ya toda ahorita Exacto